Hola chicos, muy buenos días, espero que estén muy bien. El día de hoy iniciemos semana, así que vamos a empezar con una actividad demasiado relajante, demasiado tranquila, para que ustedes puedan seguir el ritmo de trabajo que llevamos hasta ahorita. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué vamos a hacer primeramente? Muy importante, recuerden todos los días tienen que estar este punto súper presente en sus actividades. ¿Qué es la fecha? El día de hoy iniciamos semana. Entonces, ¿con qué día iniciamos semana? Con el día lunes. Entonces, lo colocamos en nuestro pizarrón y el día de hoy es día lunes 27 de abril del 2020. ¿De acuerdo? Bien, ahora, como les mencioné, es una actividad relajante, una actividad divertida, una actividad en la cual ustedes van a poder utilizar toda su imaginación. Nos vamos a ir a nuestro libro en el color morado. ¿Qué trabajamos en el color morado? Artes. Entonces, vamos a abrir nuestro libro en la color morado, en la actividad número 4. ¿Qué actividad es esa? La que está al final, en el color morado, número 4. Vamos a buscar este recuadro. Ya que lo tenemos abierto, en nuestro recuadro nos dice las indicaciones en la parte de abajo. Pero, debido a que nosotros no estamos dentro del salón, vamos a tener que cambiar un poco esa indicación y la vamos a hacer un poquito más relajada. ¿De acuerdo? Bien. Bien. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cerrar nuestros ojos. Cuando nosotros tengamos nuestros ojos cerrados, vamos a poner una música y solamente la única indicación que hay hasta ahorita es, vamos a relajarnos y vamos a imaginar qué es lo que nos dice la música. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ustedes van a pensar todo lo que ustedes quieran mientras esté esa música. Pero recuerden, siempre estando callados, ojitos cerrados. ¿De acuerdo? Bien. Empecemos. Recuerden, cerramos los ojos. Todos lo que ustedes puedan imaginar. Siempre teniendo los ojos cerrados. ¿Ok? Escuchamos muy bien la música. Todo lo que ustedes imaginan. Todo lo que ustedes imaginan es lo que buscamos. Recuerden, no abren los ojos. Siempre los vamos a tener cerrados. Escuchamos la música. Escuchamos la música. Seguimos espiamos. Escuchamos la música. Existeme, grabamos. Bien. Ojos cerrados. Bien cerraditos. Escuchamos muy bien el sonido. ¿Qué es lo que hay? Pájaros, agua. ¿Qué es lo que hay? Vuelvemos a respirar. Muy bien. Y soltamos el aire. Bien. Recuerden, es muy importante tener los ojos cerrados. Bien. La música va a ir bajando el volumen y poco a poco vamos a ir abriendo nuestros ojos. Bien. Conforme la música vaya bajando el volumen, vamos abriendo los ojos. Bien chicos. Excelente. Ahora los abrimos por completo. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué música tuvimos ahorita? Tuvimos un momento de relajación, respiración, en el que nosotros pudimos imaginar y pensar cualquier situación o cualquier cosa que nosotros queramos. En la página de arte, nosotros, como siempre lo hemos hecho dentro del salón, vamos a hacer una obra. ¿Qué es una obra? Una obra de arte. En esta actividad ustedes pueden utilizar lo que ustedes quieran. Pinturas, plumones, colores, crayolas, lo que ustedes quieran. Esto es para ustedes. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos nuestro cuadro. Y dentro de este cuadro vamos a dibujar qué fue lo que nosotros imaginamos. Por ejemplo, en mi caso, yo me imaginé un mar en el que yo estaba ahí y escuchaba dos pájaros y me sentía muy feliz. Entonces, ¿qué voy a hacer? Vamos a dibujar cómo me sentía. ¿De acuerdo? Bien. Cuando ustedes terminen de dibujar, vamos a... Por ejemplo, yo aquí tengo mi dibujo. Recuerden, no soy muy buena para dibujar, pero me esfuerzo. Por eso necesito que ustedes también se esfuercen. ¿Qué fue lo que me hizo sentir a mí la música que pusimos? Relajación. Felicidad. Yo me imaginé que estaba en una playa con muchas aves. Había mucho sol y yo estaba ahí parada. Ok, pero ya tengo mi dibujo. Pero como ustedes ya son grandes y ya saben escribir, vamos a escribir en alguna parte de nuestra hoja donde ustedes quieran. ¿Cómo me sentí al escuchar esa música? Triste, feliz, emocionado, preocupado, lo que ustedes sientan. Por ejemplo, yo. Yo me sentí feliz. Entonces, en mi hoja yo voy a escribir cómo me sentí. Yo me sentí feliz. Y lo voy a apuntar en alguna parte de mi hoja. No necesita ser abajo, no necesita ser arriba. Es donde ustedes quieran. Recuerden, artes es para que ustedes tengan la libertad de poder hacer lo que ustedes quieran. ¿Ok? Entonces, yo ya puse que me sentía muy feliz, muy relajado. Dibujé mi dibujo. Entonces, está listo. Mi obra de arte está completa. Ahora, si ya terminé mi obra de arte, nos falta algo muy importante dentro de lo que hacemos todos los días. ¿Qué ponemos aquí arriba? Nombre completo y fecha. ¿Cómo me llamo? Miss Gina. Y que día es hoy, lunes 27 de abril del 2020. Y ya lo tengo. Miss Gina, lunes 27 de abril del 2020. Y tengo mi obra de arte. Entonces, terminada esta actividad, concluimos las actividades del día de hoy. Recuerden repasar todos los días 15 minutos de sílabas para poder aprender, leer y escribir. Esto sería todo por hoy, chicos. Pueden terminar, terminamos las actividades, pueden descansar. El día de mañana continuaremos con otras actividades. ¿Ok? Nos vemos. Descansen. Hasta mañana.